Empieza un nuevo día, ya nos hemos ido de Antigua esta mañana, hemos despertado prontito porque teníamos un sátel, bueno un sátel, un taxi que habíamos organizado para que nos viniera a buscar a las 5 de la mañana porque teníamos un vuelo a las 9 para venir aquí a Flores que está en la zona este del país, aquí de Guatemala que es una zona que ya está a una altitud mucho menor en toda la zona que hemos hecho hasta ahora, del lago Atitlán, Chichicastenango, Antigua, Ciudad de Guatemala son lugares que están a cierta altitud, a más de 1500 metros, entonces hace una temperatura más fresca, o sea con sol puede hacer 20 y algo de grados pero a la noche baja bastante, ahora nos hemos venido al este que ya está al nivel del mar y se nota muchísimo más la temperatura estamos a unos 32 grados ahora mismo con muchísima humedad y eso, hemos tenido que madrugar tanto para coger el taxi porque es que hay tanto tráfico que hemos tardado prácticamente 3 horas en recorrer 36 kilómetros que nos separaban Antigua del aeropuerto de Ciudad Guatemala y ya el avión salía más tarde, ha salido con unos 40 minutos de retraso más o menos pero bueno, sin problemas, el vuelo ha ido súper bien, encima era una avioneta, un avión pequeñito para unos 40 pasajeros y se veía muy bien las vistas de todo lo que es el país hasta aquí, todo súper verde, todo montañoso y por eso, o sea, tenéis opción de venir en autobús, pero claro, pueden ser tranquilamente 12-15 horas por eso, porque no es que haya autopistas, sino que al final, pues hay que venir de manera muy lenta y nada, hemos llegado ya, hemos aterrizado y hemos cogido un taxi que nos ha traído hasta el hotel donde vamos a alojarnos las 7 noches, no la de hoy, porque hoy vamos a estar en otro sitio pero vamos a tener ahora un rato para visitar la zona de flores, antes de ir hacia la zona de Tikal que es donde haya unos restos arqueológicos, unas pirámides maya y tal, que iremos viendo estos días La zona en la que estamos, en flores, es sobre todo característico por, bueno, varias cosas el principal yo creo que ese es el lago Petén, que es este en el que estamos aquí, veis, este que nos está rodeando es un lago gigante, como ha dicho Carlos, es pluvial, o sea, que toda la agua que viene proviene únicamente de la lluvia y ahí de hecho está, la isla esta en la que estamos, la isla de flores, es una isla pero está conectada o sea, hay una carretera con puente que conecta con la parte más continental pero o sea, está como dentro del lago y está tan al nivel del agua que, como veis, esta zona está completamente inundada esta parte de la calle, por aquí no se puede caminar, por eso estamos caminando por encima del murete este que lo rodea y de hecho sé que hay épocas del año donde llueve más que se inunda pues prácticamente toda la isla esta es una isla sobre todo turística, aquí todo está orientado al turismo, son todo restaurantes, tiendas de souvenirs, etc. pero mirad cómo está todo esto ahí tienes pecenillos ¿aquí dentro de esto? dentro de la alcantarilla ah, joder ah, sí, alguno pequeñito, ¿no? aquí, aquí en la alcantarilla está vía maripada ah, sí no parece una calle como hacía muchísimo calor y todavía no habíamos comido hoy hemos ido a uno de los restaurantes que están aquí dando al lago que se llama la casa de Enrico y la verdad es que está muy bien o sea, hay bastantes restaurantes aquí en esta zona bueno, tenéis muchísimas opciones y la mayoría están bastante bien y aquí hemos comido un plan de platos más o menos típicos el mío era chalcum, que sí que es un plato típico aquí maya y es una especie de, pues, como un estofado de carne como de res una salsita así como de tomate y tiene como verduras y un paquetín de picante y la verdad es que estaba exquisito venía como una especie de, como unas arepas pequeñitas y unos chips como unos nachos y súper rico y de entrada también hemos pedido unos nachos que venían sobre todo con muchísimo frijol entonces la verdad es que, bueno, hemos comido muy bien y una limonadita y una horchata que también las hacen aquí así que, genial y ahora tenemos un sátel que nos lleva hasta Tikal que es donde están las ruinas maya así que ahora os voy a mostrar lo que es el camino y ya llegaremos a nuestro hotel donde podremos descansar lo que queda de tarde tiene piscinita así que ya nos toca y ahora lo veréis ya hemos llegado a Tikal estamos dentro del parque nacional hoy todavía no vamos a visitar lo que es el parque arqueológico de las ruinas maya sino que ahí entraremos mañana por la mañana ya que hay una excursión que, bueno, se puede visitar durante el día ya lo explicaré también mañana mejor pero luego hay también un tour que es el del amanecer que es, como su propio nombre indica para ver el amanecer entonces hay una opción de alojarte aquí dentro del parque nacional hay solo dos o tres hoteles pero la ventaja es que como Flores está a una hora y pico pues si te quedas en Flores y quieres hacer el tour del amanecer te tienes que despertar como a las dos y pico y en cambio estando aquí en el parque pues a las cuatro es cuando empieza el tour y ya directamente pues se va andando hasta el parque pero bueno, os lo enseño mañana hoy lo que vamos a estar es simplemente aquí relajados como veis el hotel está súper bien son cabañitas que están aquí en mitad de la selva y se incluso escuchan por aquí animales y tal me recuerda mucho a cuando me quedé en el Amazonas peruano si me acuerdo os dejo el vídeo aquí por arriba queda también muy similar el entorno o también incluso en Costa Rica y así nos hemos quedado en sitios así de este estilo y la verdad es que son muy chulos tiene aquí piscina y os voy a enseñar un poco el recinto y hoy la tarde de hoy es puramente de relax de tranquilidad para descansar un poco también de la excursión a la Catenango que también nos va a venir bien y ya mañana prontito pues empezamos con la excursión bueno ya habéis visto que toda la zona del complejo es precioso o sea, el entorno es inigualable todo en mitad de la selva, de la naturaleza se oyen todos los ruidos ahora que ha anochecido la piscina o sea, estar ahí bañándose súper a gusto vamos, es una sensación súper agradable ahora ya ha anochecido y nos empiezan a atacar los mosquitos así que hemos venido a la habitación y ahora me voy a dar una ducha me pongo repelente y así podemos volver a estar aquí fuera intentaremos buscar algún animalillo aunque aquí por aquí no hay mucha cosa aunque ya he visto una guatusa por el camino y nada, iremos si no y luego igual a cenar por la zona del restaurante creo que ponen alguna peli por ahí sobre el descenso de los mayas y tal así que bueno, pero muy relax así que bueno, voy a enseñar la habitación que nos ha enseñado, perdonad un poco el desastre pero mirad, aquí está tenemos las dos camas tiene también mosquiteras, las dos aquí un ventilador el resto de la habitación lo veis, pues la habitación bonita y luego por aquí el baño también el baño por aquí y la ducha así que en general, muy bien ya vamos terminando el día hemos ido a cenar al restaurante que tiene el hotel y la verdad es que muy bien el sitio en sí encima está bastante elegante a la noche está todo muy bien iluminado con las velitas, con las luces y está rodeado de la naturaleza entonces es un sitio súper agradable donde cenar y la comida encima está muy buena tiene una carta bastante extensa y para todos los gustos y hemos comido Carlos ha cogido un bowl de pollo súper healthy que está rico, ¿no? sí, sí, todo por ser healthy y por repetir el pollo, ¿no? que es un poco la dieta de todo el viaje no, no era pollo era carne ah, de res, ¿no? de ternera pero estaba bien estaba bien, sí y los cócteles también durante el día también, ¿no? que en la piscinita también parte healthy los mojitos también están bien o sea, la verdad es que es una gozada por eso porque tienen aquí el bar y después están en la piscinita y estás con hemos estado ahí con un par de mojitos que sí, con una margarita y luego eso, cenando yo he cogido también un pollo parmesano que era así como una milanesa de pollo con queso encima sobre un plato de pasta o sea, contundente y bastante de carbohidrato y proteína entonces bien, muy bien y un zumito de maracuyá y la verdad es que está todo muy rico y encima se ha puesto a llover pero un montón o sea, se oía muchísimo por el tipo de material que tiene ahí el tejado suena muchísimo la lluvia pero ha empezado bastante fuerte así que en cuanto a para hoy hemos terminado de cenar nos hemos venido ya para la habitación es pronto o sea, es muy de noche pero es pronto son las nueve y media pero bueno mañana tenemos un tour al amanecer así que pues como el resto de tours del amanecer pues empieza muy pronto el de mañana empieza a las cuatro así que a las menos cuarto tendremos que despertarnos muerte a las tres y media nos despiertan a las tres y media nos despiertan que nos llaman pues todavía peor pero bueno, estará guay es una excursión ya os explicaré mejor mañana pero bueno es una excursión de unas cuatro horas que luego se puede complementar ya os explicaré todo eso mañana dejo este blog aquí espero que os haya gustado y nada nos vemos en el próximo ¡Gracias!